Los Leones de Yucatán agregan poder y dinamismo con la contratación del estelar infielder dominicano Alex Valdés como refuerzo para la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Valdés, quien ha producido más de 200 carreras en los últimos tres años en la Liga Mexicana de Béisbol, ahora aportará todo su talento al club selvático que continúa fortaleciéndose para rugir más fuerte en el arranque de esta campaña. El nuevo jugador Melenudo nació hace 34 años en Santo Domingo, República Dominicana y fue firmado en 2004 por los Atléticos de Oakland para sobresalir con todos los niveles hasta llegar a ligas menores de las organizaciones de Oakland, Boston y Washington. Alex ocupará la Plaza del Extranjero en lugar de Garabés Rosa y viajará desde su natal República Dominicana para unirse con el equipo que estará iniciando serie este martes en Monclova.